Es momento de clamar por los fieles a Dios que buscan poseer lo que está prometido. La vida de esta persona que se encuentra cargada, depresiva, angustiada, desesperada, con ganas de quitarse la vida, esta persona que se encuentra enferma, desalciada, determinamos ahora, sea libre, sea libre de esta depresión, sea libre de los pensamientos de muerte, reciba la sanidad ahora. El poder de Dios toque en su vida, determinamos la sanidad, la liberación de cada persona, en el nombre del Señor Jesús. Señor mi Padre, venga a visitar todos los hogares, que así como Abraham, mi Dios, con su disposición, con su prueba, él pudo rescatar su sobrino, mi Señor. Que esta señora, este hombre, venga a rescatar este familiar que se encuentra, mi Dios, en las garras del mal, en los vícios, en la depresión. Que esta madre, mi Señor, venga a rescatar este hijo que está en las drogas. Esta esposa, venga a rescatar este marido, mi Señor, que de pronto está perdido en los brazos de un amante. Oh, Espíritu Santo, visita ahora estos hogares, estas familias, nosotros determinamos, mi Señor, la bendición para todos, desde este lugar, en nombre del Señor Jesús. Tu pueblo, verdaderamente, conforme está escrito y determinado en tu palabra, venga a tornar-se poseedora, Señor. Poseedora del cielo y de la tierra, exactamente como aconteceu con Abraham, que en este propósito, en este mes de novembro, tu gloria, tu grandeza, resplandezca en la vida de todo tu pueblo y de toda esta gente que estará participando de este propósito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, determinamos tu bendición sobre la vida de toda tu iglesia, todo tu pueblo y de toda la gente que ora con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén.